Celeste Muriega, bienvenida. Una vez más. Bravo, bravo. Ya vino. Vinieron con los perfumes. Sí, es verdad. ¿Te acordás? El momento perfume. Sí, sí, sí. Habíamos venido con los perfumes. Metimos chivo a fondo, me acuerdo. Sí, una cosa de locos, una cosa espectacular. Promocionamos todo, sex, perfume, todo lo que pudimos. Pero no había venido desde que Cavani está en boca. A propósito, tenemos un video de Cavani. Tenemos un video de Cavani. Para ver qué tan parecido es a Cristian Sancho, Cavani nos grabó un video especialmente a nosotros. ¿En serio? Hola Matías, hola a todo el equipo de Todo Pasa. Les quiero mandar un fuerte abrazo. Decirles gracias. Hola Matías, hola a todo el equipo de Todo Pasa. Les quiero mandar un fuerte abrazo. Decirles gracias a toda la gente de Boca por el cariño que me han brindado desde que llegué a Buenos Aires. Y fundamentalmente saludar a ser este Muriega que sé que a fin de año se casa con mi doble. Ojalá que lo haga muy feliz a él. Y a los hinchas de Boca, tranquilos que ya estamos en semi. Fuerte abrazo para todos. Aguante. Aguante, Eddie. Son iguales, iguales. No sé con quién estoy. Son muy parecidos. Bastante parecidos a tu futuro marido. Claro, si es mi futuro marido, yo estoy perdida. Le falta el acento uruguayo. Le falta el acento uruguayo a este falso Cavani. Cuando habla la caga, ahí ya me doy cuenta. Igual lo saqué que era Cristian Sancho. Para mí alguno medio distraído pasa. Igual Cristian debe tener 45 por ahí. Tiene 48. Bueno, hay que ver si Edinson llega a los 48. Cavani 36. Hay una diferencia fuerte. Es grosso parecerte a 1-12 menos que vos. Claro. O mucho. A 1-12. Es que está en pleno estado atlético total. Sí. Está increíble. La mujer de Cavani. La mujer de Cavani. ¿Tenemos datos? Vos sabés que no, pero... Es bailarina. ¿En serio? ¿Me está jodiendo? Y tiene un perfume. No, 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 no. Está en sexo. En morocha. No, no me digas. Bueno, bailando uruguayo. Lo voy a averiguar, ¿eh? Es bailarina. Pará, no tenemos la data, ¿no? Nos habían mandado una data. Se llama Jocelyn. Caroline. No, Jocelyn. López, López. Dice, estuvo en el carnaval donde bailó en la comparsa Irupe de su natal Bella Union. Fue elegida para participar de un desfile. Bueno, bailarina, confirmada. Y lo conoció al actual jugador de Boca Juniors en ese desfile. En seco. No te la puedo creer. Es como el sex de ellos. Es como el sex de ellos. Claro, nosotros elabora de teatro. Algo similar, te digo. Y nosotros ya estábamos en un evento y también un señor lo miraba, lo miraba, lo miraba. Es como que ya estamos ahí en la disyuntiva de saber si realmente se lo quiere sacar, le quiere sacar fotos con él o con... ¿Se quiere sacar fotos con Cristian, con Cavani? ¿Con quién? Claro. Entonces, Edison, una foto. Pero él juega también un poco, tira selfie, hace chiste. Lo banco a muerte que lo haga. Y pero hay que hacer eso, ¿qué vas a hacer si no? Estás a amargar. No te queda otra. No, no, está bien, está bien. Ya está, la gente ya lo... Y le dice, Edison, una foto. Claro, entre tanto tumulto, él lo escuchó la palabra a Edison. Sí, obvio, maestro, qué sé yo. Se sacó la foto. Le digo, amor, vos te diste cuenta que te dijo Edison. Ah, no, ni idea. Bueno, ya se llevó la foto. Quédate tranquilo. Ya está. Encima es conocido. Cristian, digo, a Cristian lo puede estar para... Vos ves que hay tres hablando con Cristian y sos un caído del country y pensás que son tres hablando con Cavani. Y aparte parece un deportista. ¿A vos te pasó alguna vez que te confundan con otra joven bailarina? Sí, pero es fuerte decirlo yo. Porque es una bomba muy grande. Queda raro porque es una bomba. Es una bomba. Carmen, le... En mis épocas de flaquita, flaquita, flaquita. ¿Cómo estabas vestida? ¿Estabas tipo luqueada para alfombra roja o estabas así nomás de entrecasa? No, estaba como más esta onda así como grandota. Camperuli que tapa algo. Esas camperas tapan algo. A ver si capaz que con esto lo sacan, pero igual no creo porque es como muy pretencioso decir ese nombre. Estaba re flaca, muy flaquita y todo muy ropa grande. Y cuando me tiro el pelo así me hago el delineado como muy rajadito. Me dicen que me parezco a... Jennifer Lopez. Kim Kardashian. Adelante. No, a Tini. ¡Ah, es verdad! Tini se parece a vos. Yo no, te juro que no me veo para nada. Te veo parecido. No, 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 la Casanova la veo. Te veo más bien. Que la meten en el parecido. Pero puedo entender que una... Es el missing link entre ella y Tini. Igual puedo entender que así al pasar alguien que no está prestando mucha atención, diga, Tini, alguien que no conoce tanto a Tini tampoco. Para mí aparte es el mismo efecto de es conocida, ¿quién es? Viste que el que tenés con cara conocida no sabe quién sos. Sí, claro. Te tiran cualquier cosa por la calle. ¡Mamoso! ¿Qué haces, Marianito? No, para, hay otra que es peor. Hay otra que es peor. Vos te conozco a quien le da. ¿Quién sos? ¿Quién sos? ¿Quién sos? ¿Cómo es tu nombre? Claro, te piden la foto y no sabés ni quién sos. No te sabés ni con quién te está sacando la foto. Mi nene quiere sacarse una foto con vos. Mi nene está con cara de... Mi nene sí quiere sacar una foto. ¿Quién sos? Tiene tres meses. Vale. ¿Vos sabés que yo soy de Aedo? De zona oeste. Sí, aguante Aedo. Entonces, cada vez que voy a Aedo, bueno, voy media así como así nomás. Perro de tito. ¿Hay joguinetas? Sí, hay un montón. Hay un montón, sí, sí. Sí, justamente cuando voy a Aedo me relajo porque digo, bueno, mis raíces. Claro, exacto. Sí, de verdad, me dicen que soy parecida, le dije, me fui. ¿Qué esa? Claro, total. Claro, porque estaba destruida. Imaginate en qué estado habré estado. Che, venís de sex y ahora estás haciendo Playboy Celebrities. Estamos haciendo Playboy Celebrities. Es un camino muy hot. Y acá está muy pegadito, ¿no? Viene como de la mano. Estamos con Playboy Celebrities. Después, ¿no? Que viene después. No, yo no. El cielo mayor. El casamiento, el casamiento. El casamiento y ya son otras fotos de blanco. Creo que te dice que en la segunda temporada quizás podemos incluir a una persona. ¡Upa! ¡Ah, muy arriba! Estás hablando de las zonas temporadas. Después de casarte con Cristian, incluye la... La noche hot, un montón de cosas. Se puede sumar a Playboy Celebrities. ¿Pero qué es Playboy Celebrities? Playboy Celebrities hicimos siete capítulos. Cada capítulo tiene una historia y cuenta una historia distinta. Yo trato de ponerle como mi sello, ¿no? Mediante el arte. Digo, como esta cosa de... La excusa, obviamente, sí, es el desnudo completo. Pero hay una transición para llegar a eso. Y desde mi parte, bueno, traté como de ponerle ese sello artístico. Que, bueno, es una cuota que cada una le pone en base también a la personalidad, ¿no? En mi caso, bueno, hago cosas con aros. Hago cosas con... Performance, bailes. Claro, performance con tela también. Sí, sí, sí. Hay caño. Bueno, hay una parte también muy copada donde interactúo con mi pareja. Y estoy también... Bueno, se pone como la charla hot en ese momento. Yo tuve la oportunidad de hacer Playboy hace como 10 años atrás, donde conduje por primera vez. ¿En el canal? En el canal. Bueno, ahora se transmite por Hot Go, que son esos siete capítulos. Y tengo la posibilidad de poder contarlo acá y en un montón de lugares. Y me encanta eso porque somos como una comunidad, ¿no? Esta cosa de que los suscriptores puedan, bueno, suscribirse a este medio y puedan ver capítulo a capítulo. Estén contando así. Yo por lo menos estoy contando los días. Suena medio reality, ¿no? Playboy celebrity. Tiene un poquito de eso. ¿Qué tiene de reality? En realidad cada celebrity representa a su país, ¿no? En este caso a mí me tocó representar a la Argentina. ¿Únita Argentina? Sí. ¿Y de qué otros lados hay? Ya lo tomamos como un mundial. Sí, hay de todos lados, ¿eh? Aquí tenemos que matar. No las conozco a las chicas que están en otros países, pues son conocidas en su país. Claro. Y representan a su país. Pero sí sé que son, nada, chicas que están también empapadas en el tema, que son artistas y que lo hacen súper bien. De hecho, he visto también algún material del resto y la rompen. Pero bueno, nada. Para ser amigas, ¿no? Pero compiten conmigo. Ya no existe. Y lo pregunto, ¿en qué se pone erótico? ¿El erotismo está en la sensualidad de los cuerpos? Sí. ¿O hay una cosa también del diálogo? ¿Hay escena? Bueno, en este caso no hay diálogo. Es todo a nivel corporal. Lo que yo hacía hace 10 años atrás, cuando hice lo de Playboy celebrity, fue conducir Shin Sutra, donde se fusionaba un poco lo que tenía que ver con el yoga, la elongación y un montón de cosas, fusionados con el Kama Sutra. Entonces, entre esas dos cosas, se podía generar... No la había entendido. Es un personaje titán. No se puede generar una... O de Kapusoto. Claro. Se genera una linda performance, ¿no? A través de eso. Porque son como herramientas que uno le va dando. Hago, hago. No es bailarina. Bailarina, elongación... Va de la mano. ...bestial, ¿no? Sí, sí. Bueno, mis viejos tienen un gimnasio. Históricamente. Históricamente desde que nací. Hay baila en tu familia. Y a mí me encanta. Yo siempre tomé clases desde pendejita. Me encantaba. Y, bueno, hice gimnasia artística, rítmica. Bueno, me encanta también estudiar... ¿Cómo me hice? ¿Cómo me hice? ¿Cómo me hice? ¿Cómo me hice? Bueno, jazz contemporáneo, tap. Jazz contemporáneo, tap, danza, todo. Tanto, sí. Expresión corporal se llamaba en mi época. Tap, ¿qué va a ser? 80. Danza, jazz. Danza, jazz. Danza, jazz también. Danza, jazz. ¿Hiciste? Zapateo americano. Zapateo americano. Tremendo, es tremendo eso. ¿Y cuándo arranca esto en hotgo.tv? Arrancamos hace un mes. Ahora estamos haciendo un parate porque fue como demasiada información. Metimos cuatro capítulos al hilo. Y ahora vamos a meter los últimos que quedan a partir de septiembre. Lo pueden hacer los suscriptores a través de un código, que yo les dejo que es Celeste23. Suscribiéndose a ese código tienen un 20% de descuento. Y a través de mis redes sociales yo dejo el link para que directamente cliquean, que sea más fácil. O bien entran directamente por la cuenta de Hot Go o Adultos Fans. O bueno, o Playboy mismo. Y ahí cliquean y ponen el código y tienen ese 20% de descuento para que les puedan ver los siete capítulos. En estas elecciones. Perfecto. Celeste23. Vota, vota, boleta electrónica. Boleta completa. Me estoy imaginando, quiero imaginarme el casamiento. Y ¿sabes cuál sería mi sueño? Porque quizás no estoy tan errada. Que cada uno esté muy bien vestido. Sí. Pero como va a ser más cerca del fin de año, después hay un cambio. Como, no sé, vos te sacas la parte de abajo del vestido. Ajá. Cristian, de repente, tracas así, queda en cuero. Ah, claro. Y pela, sí. Como, me imagino algo así, como un casamiento muy físico. ¿Puede ser? Yo lo puedo ver más, lo tiraría más para el lado de la despedida de soltero. Wow. ¿No? ¿Va a haber? ¿Va a haber despedida? Claro que sí. Sí. ¿Quién está a cargo de la organización de la tuya? Mi mejor amigo y Maxi Diorio. Maxi Diorio. ¿Qué opinas que le ha de esto? ¿Y la de él? ¿Y la de él? ¿Lo recuerdan? No, él es un asado en Rosario. ¿Él lo va a hacer? Él lo va a hacer, lo pedido. No, porque estamos definiendo si hacerla mixta o hacerla por separado. No, seréte por separado. Mixta es un quilombo. No. Mixta. ¿Qué opinan? Depende del plan. No. Ahí abro, abro. Separado, separado. No, no, no. Háganla juntos. ¿Cómo sería mixta? ¿Cómo sería mixta? ¿Cómo sería mixta juntos? Un quilombo. Un quilombo. Un tren de la alegría. Es como un duele casamiento. Partibus, claro. Sí, chica, chico, es toda una cosa. Stripper, baile, fiesta, quilombo. Obviamente, sí, Maxi Diorio es el que se va a encargar de hacer como la parte de la performance. Maxi, ¿él puede conseguir strippers también para Cristian o solamente para vos? No, no, yo estoy abierta a lo que surja esa noche. Lo que pasa es que él tampoco le gusta mucho eso. O sea, me hace muy el bueno. Entonces me dice, no, a mí no, yo que chica, no, ¿para qué? Es un quilombo. Pero sí, déjate, la despedida de soltero. Tú le estás tirando un pizabobo, me parece. Llevamos una bailarina. No, no, te dice. Una gogo dancer ahí. ¿Vos qué le propondrías a él? A mí me gustaría. Propondrías una despedida de soltero de él. Me gustaría. Gogo dancer. Yo me lo imagino, claro. Mamadera. Es una gogo dancer. Son chicas que bailan así como muy exótico. ¿Desnudas? Sí. Si es desnuda, mejor. Estaría bueno, lindo. Bombacha o totalmente desnuda. Lo que ellas quieran. Lo que ellas quieran. Hasta donde ellas quieran. Totalmente desnuda, accede. Es frontal. Me encantaría. Con desnudo frontal. La palabra frontal la quería tirar desde hace un rato. Después de sex ya no tenemos más nada. Ya no sabemos qué inventar. Pero para una mina bailar desnudo frontal es un varón desnudo frontal. Depende del varón. Depende de lo que porte. En mi caso. Pero me los imagino siendo tan atractivos como una pareja muy requerida para el swinger. Ajá. Sí. Para mí recibieron muchas ofertas. Han recibido propuestas del mundo swinger. Si tenés que elegir una pareja, Clemente. Obvio. 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 Además como que damos la sensación de que es una cosa súper abierta. Que todo que sí. Vamos para adelante. Playboy, celebrity, sex. Les caes bien, tenés posibilidades. Ya está. Ojo, un swingerismo con Cabán y Joselín. Joselín. ¡Apa! Mirá ahí. Qué raro. No, te ofrecieron muchas veces. Cristia se está matando en este momento. ¿Te ofrecieron muchas veces? Y bastantes. La verdad que sí. Como que la gente flashea con el trío. Mucho. Ah, no un cuarteto. No, con el trío. Sí. ¿Y qué piola? ¿Se quieren meter ahí? ¿Se quieren comer a los dos? ¿Querés más al final? Nos queremos... Me puse acá una foto, pero en el medio. Ellos quieren, ¿viste? Como el medio de la foto. Es que la va a mandar amigos con una leyenda abajo diciendo, no sabés lo que fue este trío. Alto trío acá. Lo manejaba yo. No, no, no. Ahí en el medio. Pero sí, sí. Y sobre todo, muchas mujeres. Muchas mujeres. Las veo como muy predispuestas. Las veo a bárbaras, ¿no? ¿Se quieren comer a mi marido? Décimelo. Es un trío. Después me va a hacer que me vaya. Pero pasaba... Era raro. Pasaba, no sé, vine por vos y me quiero ir con ella. Pasaba una cosa como muy extraña. ¿En sex? Sí, en la obra de teatro. Bueno, Noelia Marzol conoció a su marido. Total. El segundo pibe, ¿no? Estoy equivocada. Ya está por el sexismo. Celeste Muriega también conoció a su marido de sexismo. Mi futuro marido. Puedo preguntar por el momento, no sé cómo fue el pedido de casamiento. ¿Cómo fue la idea? Adelante de todo el público. El pedido de casamiento surgió acá, en este lugar, en este estudio. Me quiebro. Me quiebro de la emoción. No, no, en serio. Lágrimas. ¡Ay, ya! Esa emoción, en este estudio. Atención. En realidad fue así. Cortina, por favor, lágrimas. Él me lo había... Se le corre el maquillaje. Sí, sí, sí. Él me lo había tirado entre cuadro y cuadro, haciendo función. No era momento. No era momento. Pareció como que se la quiso sacar de encima. Exacto. ¿Vos me entendés? ¿De qué cuadro venían? No, porque yo le ofrecí matrimonio a mi mujer. Después de un cumpleaños, terminamos. Estaba medio... No. Un poquito. Un poquito. Y le dije... No miras que te arrepentiste. No, no. Le dije, no estoy borracho. Ah, ok. Claro, se lo aclaraste. Mañana, mañana me despierto y lo primero que te digo es repetirte esta propuesta. Y así lo hice. Claro. Y ella me dijo, déjame pensar. ¡Ay, no! Y yo dije, déjame pensar el viernes la propuesta. Claro, a mí no me dio tiempo. Yo no le pude contestar porque estábamos entre cuadro y cuadro y teníamos, nada, segundos nada más para cambiarnos, todo rápido. Y de repente me pega un abrazo fuerte. Surgió en Rosario. Estábamos en el teatro en Rosario. Que él también, viste, como nació ahí. En su lugar. Todo eso, la familia, es local. Bueno, no sé qué le habrá pasado. Entonces me dice, ¿te casarías conmigo? De una. Wow. Y yo me quedé, viste. Entonces le digo, ¿vos me estás preguntando porque te querés casar de verdad o me estás tanteando? No, a mí me encantaría, no sé qué. ¡Ay, vamos, escena! Tengo que salir, tengo que salir. Y se fue. Entonces después dije, bueno, en algún momento va a volver con el tema. Te mató. Te quedé pensando. Te quedó, te quedó. Te quedó muy bien. Aparte, te casarías conmigo, salió y estaba. Ahí, tocándose. Tres minas, tocándole los abdominales. Y ahí, hasta que volvió a salir el tema, ¿cuánto tiempo pasó? Claro. Pasaron días, pasaron semanas, pasaron meses. Ah, no. Digo, ah, este pibe lo mato. Y digo, no, yo no pienso volver a retomar el tema. ¿Cuánto pasó? ¿Tres meses? Sí, pasaron, pasaron días, semanas y meses. No se tocó el tema. No se tocó el tema. ¿Vos cuántas veces lo pensaste? No, bueno, porque era raro. Pero pensaste el tema, es decir, más si hablás con la amiga. Yo se lo digo hoy, no le digas nada. Todos los días, todos los días. No, ni a mis amigas, nada. Dije, no, no, no. Me lo guardo para mí y veo qué onda, porque este pie se arrepintió, no sé qué onda. Bueno, entonces siguió pasando el tiempo. Cuando vengo a este estudio, me toca hacer una nota con One Reich. Y me agarra y me dice, ¿es verdad que te vas a casar? Sí, no, no sé. Claro. Uy, qué tonta duda, me dice. Y bueno, qué sé yo, no sé, preguntale al otro, ¿viste? Claro, él estaba acá en la puerta, me había dejado. Me dice, no, yo no entro para no robarte protagonismo, qué sé yo. Y lo estaba escuchando. Entra, de repente lo veo. Se mete, agarra el micrófono y dice, por si te quedó alguna duda, en vivo, ¿eh? ¿Te querés casar conmigo? Y ahí, nada. No sabíamos qué era. Es el sueño de todas las minas. De todas las minas. Y se humille por vos. De todas las minas del mundo. Se humille. Que ven que el piso se arrodilló. En rodillas. No, no se arrodilló. Toda mina sueña con eso. Bueno, sí se arrodilló. Te querés casar conmigo. Te querés casar conmigo en vivo. Y ahí da retida. ¿Soltaste el micrófono y fuiste al beso? Sí, mi amor, le dije así. Ahí fuimos directo, festejamos. Copula, le mataron por el aire. No, una cópula de 14 horas. Una cópula. Nos podían separar. Una cópula jintantra. Los jinsutras. Le pegan un palo. Le pegan sifón en el sol. No nos podían despegar los ojos en blanco. Explicamos Playboy Celebrity, jinsutra, todos juntos. Jinsutra, 66 horas de corrido. La fecha del casamiento. Fecha del casamiento, 7 de diciembre. ¿Y se viene un reality previo? Y se viene un reality donde vamos a contar el detrás. Se van a casar de incógnito. Todo el mundo va a saber todo, ¿entendés? ¿Y se un reality? Porque se estrena en noviembre. ¿El reality? Sí, se estrena en noviembre. Son también siete capítulos. No sé qué pasa con el siete. Y ahí vamos a... La séptima. Pero el reality es Sancho Muriaga, Muriaga en Sancho. ¿Es un reality de ustedes dos? Sí, sí, sí. ¿Su vida? Todo. Ahí vamos a mostrar en realidad cuando una pareja se pone de acuerdo, cuando no se pone de acuerdo, cuando tiene que elegir la locación, dónde lo vamos a hacer. Qué sé yo, si lo hacemos al aire libre, si lo hacemos adentro, la comida. ¿Dónde lo hacemos? Lo vamos a definir todo ahí. Y he hecho un montón de veces. Imagínate, yo soy vegetariana. Se arma con tiempo. Se arma con tiempo. Hay wedding plan, lo estamos grabando ya. La faltamos a grabarlo. Ella ya tiene que estar, pienso yo, trabajando su vestido. Es vegetariana, pero hay... Y él es carnívoro. Hay invitados que van a querer comer. Por eso. Y entonces, ¿cómo resuelve? Y ahí nos tenemos un acuerdo. Tiene un temita ahí. Estamos ahí como viendo a ver si existe la posibilidad de mesa, donde uno se sienta, tiene que verle la cara al otro obligadamente, o islitas, donde cada uno eleje lo que quiere comer. ¿Te puedo proponer algo? Esa también está buena. Un bandejeo, para mí siempre garpa, ¿eh? Soy el... Pero eso es una parte. No, yo he ido a casamientos 100% bandejeo. ¿100% bandejeo? 100% bandejeo. Y estaba bien, era austero. Ahí me recuerdan de mi casamiento como lo más rico fue el bandejeo. Por eso me dice Juan, que es el único... Como descontraturado. Descontraturado. Entonces, zafás de algo, porque si algo me gustaría ver de todos los casamientos, es el momento en que los novios discuten el armado de mesas. Oh, difícil. Ni hablar el listado de los invitados. Yo lo armé solo. Lo armé yo solo. ¿En serio? Sí, en un viaje en avión. No. Dije, me va a tomar todo el viaje, una hora, taca, 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 taca. Ah, ¿en una horita? Lo armé, lo armé. Pero y no es algo divertido. ¿Está divertido? Sí, una sola. Una sola queja. Adiviná de quién. Todavía se queja. Una vez por semana en la transición me lo recuerdo. Claro, qué feo eso, ¿viste? Te tenés que fumar a uno que no te bancás. Una queja sola. Es un bajón. 7 de noviembre de Se Casan. Yo te agradezco, Hot Go, para ver Playboy Celebrities con Celeste Muriega. Te invito a que te quedes un ratito más porque hay una polémica. Hay una polémica. Uy, ¿qué pasó? Y tu opinión es central. Tras la pausa se pica acá en Urbana Play en todo. ¡Apa!